La palabra huarique tiene su origen a la cultura ingaica, hace referencia a un lugar especial, donde las preparaciones culinarias son objeto de culto y se comparten secretas y ancestrales recetas que atraen con su magia de sabores a todas las personas amantes de la buena mesa. Restaurant Huarique surge en Santiago como un lugar para disfrutar de la gastronomía peruana, reconocida como una de las cocinas más variadas y ricas del mundo. Queremos ser tu lugar de encuentro para que vivas una experiencia inolvidable. ¡Gracias!